¿Qué tal amigos? En la sesión de hoy 25 de febrero, los comentarios de Jerome Powell, las expectativas de un gasto fiscal masivo y las apuestas de crecimiento económico acelerado han impulsado al dólar al nivel más bajo de las últimas seis semanas en los principales cruces del mercado. Sin embargo, las monedas emergentes amanecen con fuertes pérdidas, destacando la depreciación del peso y del RAN sudafricano, debido a que la deuda soberana de los mercados desarrollados está recibiendo otro impulso al alza esta mañana, con el rendimiento de los bonos del tesoro a 10 años subiendo al más alto en un año, hasta en 1.466%. Así, durante la sesión novenal, el peso alcanzó un mínimo de 20.37 y un máximo de 20.76, y a la apertura nuestra moneda se deprecia 1.4% cotizando en el mercado spot en torno a las 20.64 unidades, ubicándose como la segunda moneda con mayores pérdidas dentro de las más operadas. Para hoy contemplamos un soporte en 20.30 y una resistencia en 20.83. Por otra parte, INEGI dio a conocer que para todo el 2020 la economía de México se contrajo 8.5% en comparación con 2019. Este dato fue revisado a la baja tras conocer hace un mes el dato preliminar que apuntaba a una reducción de 8.3%. En Estados Unidos también se publicó la revisión del PIB del cuatro trimestre, el cual se expandió 4.1% a tasa trimestral anualizada, un poco más que la estimación preliminar de un crecimiento de tan solo 4%. Considerando el 2020 completo, el PIB estadounidense se contrajo 3.5%, registrando el peor desempeño desde 1946. Finalmente, las solicitudes iniciales de apoyo al desempleo de la semana que terminó el 20 de febrero registraron el mayor descenso semanal desde la semana que terminó el 29 de agosto, que alcanzaron su nivel más bajo en tres meses. Hasta aquí mi comentario, mi nombre es Janet Quiroz y soy su directora de análisis en Ónex.